Es una convocatoria que nos ha hecho Adolfo Pérez Esquivel ubicando la centralidad del verdadero gran problema que tiene la sociedad argentina. El hambre es un crimen, el hambre es un logro de las grandes corporaciones para subordinar a nuestro pueblo e impedir que pensemos en un futuro y una perspectiva diferente para anclarnos en la lucha por sobrevivir. Tenemos que trabajar para revertir esto y esto se extiende en todo el país de la quiaca tierra al fuego para que podamos encontrar alternativas no quejarnos sino construir, el desafío es ese, construir un nuevo amenazar para la patria que todos tengamos una vida digna que la democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos y no para la especulación financiera y no para un gobierno que niega al Estado y niega a los pobres. Lo que no podemos tolerar quienes trabajamos todos los días en las aulas con niños y niñas es ver a nuestros pibes y pibas con hambre y el sufrimiento de padres o madres que se están quedando sin trabajo. Tenemos que resistir, tenemos que unirnos y en unidad salir a pelear por todas las políticas públicas que tienen que volver a ponerse de pie. Y la realidad con un gobierno que ajusta y ajusta nuestros derechos quitando y reduciendo siempre la economía de nuestras familias hace que varios pibes tengan solo una comida al día o incluso no el momento de decir basta y decir que acá estamos y que estamos para que nos escuchen y que sepan que nosotros también somos parte que somos importante, que no somos solo el futuro sino también somos el presente somos el presente y el futuro. Las niñeces, adolescencias y juventudes importa que es lo que nos pasa importa que nos estén vulnerando nuestros derechos. Mis derechos son poder comer bien, tener una salud, tener mi propia casa con mis propios padres. Estamos marchando para decir que el hambre es un crimen. Venimos a defender el derecho a tener una buena alimentación porque mucha gente muere por eso. Lo que hacen las policías en el territorio es básicamente perseguir pobres, las cárceles están llenas de pobres, las comisarías están llenas de pobres, a los que hostiga la policía son a los pobres, sobre todo a niños y a niñas también y adolescentes y bueno, la represión que está desatando este gobierno es también muy consecuente con la política que están llevando adelante. Este gobierno de mi ley, esta experiencia de gobierno neofascista quiere reproducir el mandato de Videla y Martínez de Hoz de ampliar a nuestro pueblo. Es muy dura la vida, viendo la desdicha de todo el mundo alrededor, todo el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, la educación, las universidades, todo tiene mucho menos presupuesto, o sea que es un derrumbe, un derrumbe todos los días. Nos reafirmamos en estas dos prioridades, la lucha emancipadora por un país plenamente libre y soberano y la lucha por un pueblo digno y feliz para lo cual es necesario erradicar el hambre y la pobreza. Que tengan mucha fuerza y esperanza porque hemos salido de momentos muy difíciles y lo logramos. Ahora tenemos que construir un nuevo amanecer para todos y todas.